Con más de 47 años de experiencia en la docencia, el litigio y la función pública, el abogado Isnardo Jaime Santanderiano y amante profundo de Barranca Bermeja quiere ser la voz del departamento en el Congreso. Acá mi padre trabajó en la Tropical Company, porque mi madre y mi padre vivieron acá, nació mi hermana mayor acá, porque cuatro de los tíos, de los ocho tíos, han trabajado, se han pensionado acá en el Cometol, y porque yo, mi primer ejercicio, mi primera práctica productiva, fue aquí como maestro en la Escuela Galán, allá en el año 1970. Su vocación de servicio lo llevó a ser docente de Escuela Pública en Barranca Bermeja, lo que permitió conocer de cerca las necesidades de una tierra próspera como el puerto petrolero. Hace mucho tiempo se ha pensado en que este sea un centro, el centro de distribución del comercio a todo el país, es por la ubicación central que tiene esta zona del Magdalena Medio, especialmente Barranca Bermeja. Hay que volver por esos proyectos, hay que desarrollar esta ciudad, hay que pensar nuevamente en esa lucha que se ha dado para que la refinería se actualice, se reforme y se genere mayor empleo para esta ciudad. De llegar a la Cámara de Representantes, sus banderas más importantes se centrarían en frenar el aumento excesivo de los impuestos, abaratar el costo de la energía para los departamentos productores como Santander, abogar por el aumento del presupuesto del sector agropecuario y acabar con los abusos de la ley de restitución de tierras, entre otras propuestas.